Entretenimiento Cable Noticias, les presentamos algunos consejos para tener en cuenta. Durante las vacaciones, algunas personas ocupan su tiempo de descanso en practicarse un cambio de look, que usualmente incluye cirugías plásticas. Entretenimiento Cable Noticias consultó cuáles son las cirugías más frecuentes en esta temporada del año. La gente aprovecha mucho, digamos que todo este espacio que dan las vacaciones escolares, universitarias y laborales, para hacerse básicamente cirugías de la nariz y de los párpados, de los párpados caídos, tanto párpados superiores como párpados inferiores. Son las dos cirugías más frecuentemente realizadas en cirugía plástica facial durante las vacaciones, por lo menos en mi consulta privada. Sin embargo, existen otros procedimientos menores que buscan mejorar su expresión facial, los cuales lo harán lucir mejor estos días de descanso. Pues si tienen el tiempo suficiente de 7 a 10 días de recuperación, dura cualquiera de estos dos tipos de cirugías o cualquier tipo de cirugía plástica facial, pueden aprovechar las vacaciones para realizarse cualquier tipo de procedimiento quirúrgico o no quirúrgico. Simplemente pueden rejuvenecerse y pueden lucir mejor y sentirse mejor, haciéndose, por ejemplo, microhermoabraciones, puliendo adecuadamente toda la superficie de su piel. Aproveche sus días de descanso para consentirse y cuidarse. Recuerde que todo se vale para iniciar el 2015 con los mejores propósitos.